Primero, estos días que anteceden a la veneración de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y días posteriores, son días en donde las autoridades tienen que desplegar estrategias de protección a la gente. Hoy nos reportaba Secretaría de Seguridad Pública que al menos 10 mil poblanos caminan por las carreteras de nuestro estado para llegar al santuario de la Guadalupana en la Ciudad de México. Todos van a llevar protección. Ya lo estamos haciendo, ya están caminando los poblanos por las carreteras, los veracruzanos que vienen y que ingresan a Puebla por esperanza, tan protegidos, los oaxaqueños que pasan por nuestro estado rumbo a la Ciudad de México, tan protegidos.